Se trata de una importante inversión que ya ven los vecinos de Wim, reparación o remarcación en las calles de señaléticas Paso de Cebra. Este proyecto está dividido en tres etapas y tiene una inversión cercana a los 80 millones de pesos. Sobre esto nos cuenta más Marcos Piña, director del departamento de CEPLA de la Municipalidad de Wim. Uno de los principales servicios o trabajos que contempla este proyecto es la demarcación en pintura termoplástica para los cruces, para las pistas, para las señales y líneas de tensión, tanto de flujo vehicular como para el flujo peatonal. Y el servicio además contempla tres temas muy importantes para la comuna como son el lavado y la demarcación vial, el aseo y aplicación de pintura, la reposición obviamente de aquellas demarcaciones en mal estado y la inspección visual o la inspección técnica que debemos tener para este servicio. Proyecto que seguirá reparando soleras y que cuenta con las pinturas especiales para desarrollar un buen funcionamiento de las obras viales y que los propios vecinos pueden visibilizar en las calles.